El futuro ha elegido la Universitat Politècnica de València. Un total de 8.536 alumnos y alumnas se han decidido por esta institución como primera opción para cursar sus estudios de grado. Estas cifras son las mejores de la historia de la UPV, que ha cubierto un 99,4% de las plazas ofertadas. Estamos batiendo récord histórico de estudiantes de la comunidad valenciana que en primera opción optan por la Universitat Politècnica de València. Y eso además en un contexto de bajada de los estudiantes que han hecho las pruebas de acceso a la universidad, porque ha habido un descenso de casi el 10%. Y sin embargo hemos cubierto prácticamente el 100% de toda la oferta en los estudios de grado. La verdad es que es un resultado fabuloso. Los datos suponen un aumento del 30% con respecto a hace dos años en cuanto a estudiantes que eligen como primera opción la Universitat Politècnica de València. Prácticamente el 40% de los estudiantes en su primera opción, estudiantes de la comunidad valenciana, han votado por la Universitat Politècnica de València. El éxito de los resultados de la UPV incluye también a los dos nuevos grados que impartirá el próximo curso, el de gestión del transporte y logística y el de informática industrial y robótica. Hemos cubierto las plazas y además con unas muy altas notas de corte. Eso es un éxito y una prueba de que, como siempre, estamos orientando lo que ofrecemos a la sociedad. Unas cifras que confirman la excelencia formativa de la Universitat Politècnica de València, clave hoy para la consolidación de la Comunitat Valenciana como polo de atracción de grandes empresas. Determinadas empresas de ámbitos tecnológicos de vanguardia están tomando sus decisiones de asentarse en la Comunitat Valenciana pensando en que tienen una cantera de talento muy importante en la Universitat Politècnica de València. Además, es un factor esencial para esa toma de decisiones. Yo creo que está todo conectado al final. Es difícil decir cuánto, pero digamos que ha aumentado muchísimo la confianza en la Universitat Politècnica de València precisamente por esa toma de decisiones en los sectores industriales.